Bueno, ¿cómo están? Acá empezamos, volvimos, estamos en vivo. Ahora sí, para charlar un poquito de patentes, propiedad intelectual, derechos de autor un poco también metido al medio, porque son todos temas tangenciales que se tocan en esta charla, que se nos ocurrió llamar como propiedad intelectual, patentes y licencias, garantes del progreso o guardianes de la concentración cultural. Nos acompañan Beatriz Buzasniche, Santiago Leaudat y Carlos de la Vega. Beatriz es miembro, es presidenta de Fundación Vía Libre, que es una fundación que siempre trabajó acompañando el copyleft, la apertura de la cultura, siempre en esta línea. Hoy en día las líneas de investigación de trabajo más fuertes es sobre propiedad intelectual y las reformas de copyright. También están acompañando fuertemente a activistas digitales y están atacando problemas de derechos humanos e inteligencia artificial, como su línea de trabajo principales. Carlos de la Vega, que es abogado y licenciado de filosofía por acá, por la Universidad de Córdoba. Bueno, Beatriz me olvidé comentar que ella es comunicadora social y es magíster en propiedad intelectual también. Bueno, Carlos de la Vega es abogado, licenciado en filosofía por la Universidad de Córdoba. Es especialista en economía política por la FLAXO, Universidad de Latinoamérica. Aparte ha trabajado en el Ministerio de Defensa como asesor. Ha trabajado asesorando contenidos en la televisión pública y en la televisión pública también. Y hoy en día es secretario de gestión institucional en FAMAF, que es la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de acá, de la Universidad de Córdoba. Y también es docente en asignaturas de Economía y de Economía General en la Facultad de Derecho de acá de la Universidad de Córdoba. Y en la UTN de acá de Córdoba, Facultad Regional de Córdoba. Y bueno, por último a Santiago, Santiago Leodad, que es magíster en ciencia y tecnología y es especialista en estudios latinoamericanos y profesor de filosofía. Y también se encuentra ahora realizando en particular un doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires. Y es parte de la Cátedra Libre de Ciencia, Política y Sociedad de la Universidad de La Plata. Corregime, Santiago, si leeré, pero creo que está bien. También es parte de la Cátedra de Introducción a la Filosofía. También en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social. Y también es investigador del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad. Y aparte de un equipo que estudia tecnología, capitalismo y sociedad del Centro de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Maimonides. Integra la revista Ciencia y Política y, bueno, tiene muchos artículos publicados. En particular ahora está publicando artículos y libros publicados y ahora presenta su próximo libro mañana, si no me confundo. Así que seguro vamos a estar pasando en los grupos de chat y todo eso la invitación para la presentación a su libro. Se llama Stevia, conocimiento, propiedad intelectual y acumulación de capital. Él es acreeditorial Prometeo. Bueno, así que también para que lo puedan leer ahí. Bueno, la idea de esta mesa era empezar un poquito charlando sobre las ideas iniciales que tienen cada uno de los participantes sobre la propiedad intelectual, sobre patentes, sobre licencias. Así que, bueno, primero nos gustaría escuchar a Beatriz, a ver qué tiene para contarnos y para ir delineando y después empezar a charlar. Bueno, muchas gracias. Gracias, una alegría estar en el FLISOL una vez más, después de 17 años que este evento se siga haciendo. Es maravilloso, es una fiesta realmente para la comunidad de software libre y es una invitación a sumar temas. Y, bueno, y sacarle un poco el jugo a esta idea del FLISOL remoto que lo hemos tenido que hacer de alguna forma forzados por la coyuntura que estamos viviendo. Que espero que quienes están ahí estén viviéndola de la mejor manera posible. Pero, bueno, nos da la oportunidad de estar un poquito acá, un poquito allá. Hoy a mediodía estuve en el FLISOL Patagonia. Ahora estoy en el FLISOL Centro, algo que en condiciones normales no hubiéramos podido hacer. Así que, buscándole la vuelta positiva a la crisis que estamos viviendo a merced de esta pandemia trágica que nos atraviesa. Pandemia que nos pone frente a una pregunta, una vez más, a una pregunta que nosotros en la Fundación Vía Libre nos venimos haciendo desde hace 20 años. En noviembre del año pasado cumplimos 20 años como organización. Y que es uno de los temas centrales de finales del siglo XX y que es nodal a los debates geopolíticos del siglo XXI. Que es cómo funcionan y a quién benefician y para qué sirven los mecanismos de apropiación privada del conocimiento que hemos dado en llamar comúnmente sistemas de propiedad intelectual. Los sistemas de propiedad intelectual son construcciones jurídicas, son de diseños jurídicos que si tenemos que remontarnos mínimamente en la historia. Ya sé que vi un poquito de los slides de Carlos cuando estábamos armando, así que no voy a entrar tanto ahí porque veo que él lo va a detallar. Pero lo cierto es que los sistemas jurídicos de propiedad intelectual, tal como los conocemos hoy, se diseñan, se consolidan en el siglo XIX en función de determinados tipos de tecnología. A partir de, en el caso de derechos de autor, el convenio de Berna, que es de 1886, y la convención de París en materia de patentes, que es de 1883. Es decir, hoy día estamos regulados en las formas de distribuir y producir conocimiento, está regulada con un diseño jurídico propio del siglo XIX, que se consolida en el siglo XX, detrás del cual hay una serie de argumentaciones teóricas, de las cuales la más importante, si se quiere, es la teoría utilitarista, aquella que sostiene la constitución de los Estados Unidos, que establece que lo que se conoce como la cláusula del progreso es, con el fin de promover las artes y las ciencias útiles, el Congreso podrá diseñar regulaciones, diseñar sistemas monopólicos, monopolios limitados en el tiempo, justamente para autores e inventores, para cumplir con esta cláusula de promover la ciencia, promover la cultura, promover las ciencias útiles. Pero una cosa importante que muchas veces se olvida es esta parte de la cláusula, es la cláusula del progreso justamente porque tiene un objetivo, que es la promoción de las artes, la promoción de la cultura, la promoción de las ciencias, y en particular de las ciencias útiles. Este sistema desarrollado, consolidado a lo largo del siglo XX, sobre todo consolidado y sobre todo en países como Estados Unidos, que tienen un sistema jurídico, bueno, hay un abogado en la sala, así que me estoy metiendo en terreno que no es el mío, pero con el sistema jurídico anglosajón, no solo están las legislaciones vinculadas con el copyright y con las patentes, sino que se ha ido construyendo jurisprudencia que se ha tornado parte de la legislación, digamos, que esa jurisprudencia tiene validez legal en los Estados Unidos. Y así es como a lo largo de todo el siglo XX los sistemas de propiedad intelectual se han ido expandiendo en duración y en amplitud. En duración porque se han ido extendiendo en el tiempo los monopolios, y en amplitud porque han ido alcanzando cada vez más áreas y cada vez más detalle de ciertas áreas, se han ido expandiendo en función de diversos intereses. Y hoy llegamos a una situación realmente crítica, sobre todo por la situación crítica que está viviendo el mundo. No quiero hacer esto más a modo de introducción como para que después tengamos más espacio para la conversación, pero quería contar un poco en qué situación estamos hoy y en qué estamos trabajando en Vía Libre junto con otras organizaciones vinculadas con el tema a nivel global, en particular para tratar de atacar la problemática de la COVID-19, que es esta pandemia que es una verdadera pesadilla a nivel global. Lo cierto es que a partir de la armonización de los sistemas de propiedad intelectual cuando se construye la Organización Mundial de Comercio, esto es a mediados de la década del 90, en 1995, se firma el acuerdo sobre aspectos de propiedad intelectual aplicados al comercio. La firma de los ADPIC marca un momento crítico, un momento muy importante, si tenemos que hacer una línea de tiempo, ponemos ahí claramente un hito, en términos de que ese fue el momento en el cual se armoniza a nivel global el sistema de propiedad intelectual. Los países en particular, los países que producen, los países que tienen una balanza comercial favorable en materia de regalías, regalías de patentes, de copyright y de marcas de los sistemas de propiedad intelectual, venían pujando desde hace muchos años para tener un sistema global más fortalecido, un sistema global que permitiera, en primer lugar, obligar a los países a asumir compromisos más estrictos, cosas que no venían sucediendo del todo fácil, porque el órgano internacional que regula la propiedad intelectual, que no es la OMC como órgano especializado, sino que el órgano especializado es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI no tenía capacidades de negociación como para incentivar la firma de los tratados o el ingreso de los países a tratados más restrictivos en materia de propiedad intelectual, porque no tenía monedas de cambio para esa relación, era estrictamente propiedad intelectual y los países ascribían o no en función de, bueno, sus necesidades, de la línea de sus gobiernos y demás. Y el otro aspecto que se incorpora en la década del 90 es la capacidad de castigar a un país que no legisla de manera apropiada según los compromisos asumidos. ¿A qué me refiero con esto? La OMPI, por ejemplo, tiene la posibilidad de que uno firme un tratado, se comprometa a regular de determinada manera, pero después si el país no lo hace o no aplica ese tratado, la OMPI no tiene ningún mecanismo de observancia de ese tratado, no tiene ningún mecanismo para obligar a un país a efectivamente cumplir ese tratado. Un ejemplo que nos toca de cerca, Argentina firma los tratados de internet de OMPI, que son de 1996, que son tratados que se abocan especialmente a la cuestión digital en materia de derechos de autor y derechos conexos, pero si bien lo firma, lo ratifica el Congreso, Argentina nunca vuelca esos tratados en legislación, por lo menos no en legislación penal y no en legislación específica. Entonces, por ejemplo, cuestiones como quebrar medidas técnicas de protección de una obra bajo copyright, que es delito en los Estados Unidos, en Argentina no está tipificado y no es delito, por lo tanto, si no está tipificado penalmente no es delito. Algo que no está explícitamente tipificado no es delito. Entonces, la OMPI tiene esa, según la mirada de los grandes lobbies de la propiedad intelectual y los países del norte, sobre todo, estamos pensando Estados Unidos, Unión Europea, Japón, tenía esas fragilidades y por eso es que se puja tan fuerte para meter la propiedad intelectual en la OMC. Hay algunos actores corporativos que hicieron un lobby muy fuerte para meter la propiedad intelectual en la Organización Mundial de Comercio. Relacionados a tres grandes áreas. Una, lo que nosotros llamamos las industrias de la vida. Industrias de la vida son todo lo que tiene que ver con semilleras, biotecnologías, laboratorios farmacéuticos, producción de agroquímicos, todo lo que tiene que ver con esa área de la industria. Donde, por ejemplo, un gran conocido hoy, Pfizer fue un actor central para pujar en el lobby, para meter la propiedad intelectual en la agenda de comercio. El otro sector que pujó fuertemente fueron las industrias del entretenimiento. Motion Pictures Associations of America, Recording Industry Association of America. El gran sector de la industria cultural que mueve fortunas y que basa su negocio, sobre todo en el siglo XX, consolidó su negocio basado en los sistemas de propiedad intelectual, pujando también para meter la propiedad intelectual en la agenda de comercio. Y, en tercer lugar, las incipientes industrias de las tecnologías con Microsoft, por ejemplo, a la cabeza. O IBM, que a la fecha sigue siendo una de las empresas que más patentes tiene, sino la que más en materia de patentes vinculadas con la tecnología de información y comunicación. En particular, con temas de software. Ese es uno de los elementos que lleva a este hito, que son los ADPIC, que implican una armonización global de los sistemas de propiedad intelectual con un impacto severo en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la ley de patentes en Argentina era bastante distinta a lo que es hoy. La ley es hoy lo que es fruto del compromiso asumido por Argentina en la firma de los acuerdos de propiedad intelectual aplicados al comercio. Es decir, se extiende el campo de las patentes a 20 años, se extiende a productos y procesos. Hay una serie de cuestiones que tienen impacto rotundo en cómo se gestiona el conocimiento en un determinado país. Las regulaciones, más allá de la regulación internacional, son regulaciones nacionales. Es decir, los países están obligados a regular y a legislar según esos estándares mínimos de propiedad intelectual. Bueno, hay investigación histórica, investigación muy interesante, hecha por Joseph Stiglitz, por numerosos investigadores, Mario Chimo, Ligio Vanni Dossi. Trabaja bastante la Universidad Maimonides sobre esto, que seguro después vamos a ver algo de ese trabajo también en esta sesión. Ningún país a la fecha se desarrolló con altos estándares de propiedad intelectual. Todos los países lo que hacen es primero se desarrollan, apropian conocimiento socialmente útil, y recién después que logran determinados estándares de desarrollo de sus industrias del conocimiento, empiezan a pujar por elevar los estándares de propiedad intelectual. La historia de las patentes nos muestra que Alemania, Suiza, Estados Unidos, Japón, todos, China e India, todos primero se apropiaron del conocimiento socialmente disponible, y recién después de haber desarrollado industrias del conocimiento lo suficientemente sólidas, como para entrar en este mundo tan competitivo, con ciertas chances de tener una balanza comercial mínimamente equilibrada, recién ahí se puja por elevar los estándares de propiedad intelectual. Es decir, este mito de que solo con propiedad intelectual se desarrolla un país es nada más que eso, un mito. No es condición indispensable para el desarrollo de un país el tener altos estándares de propiedad intelectual. La investigación histórica así lo documenta, después podemos, si les interesa, pasar bibliografía, pasar material sobre el tema. El punto es, a partir de la entrada en vigencia de los ADPIC, y voy a dar una mirada desde los derechos humanos, el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas emitió entre el 99 y el 2001, en este periodo, una serie de recomendaciones a los países advirtiendo que el alto nivel de armonización de propiedad intelectual al cual estaban obligados los países por integrar la OMC, obligados en términos reales, un país que no legisla según los estándares mínimos de la OMC es pasible de sufrir sanciones comerciales. Y esto es grave para un país. Entonces, el alto comisionado de derechos humanos indicó que, en primer lugar, la agenda de comercio no tiene, bajo ninguna circunstancia, preeminencia sobre la agenda de derechos humanos. Los compromisos en materia de comercio que asuma un país no deben, bajo ninguna circunstancia, obturar las obligaciones que ese Estado tiene en materia de garantizar derechos fundamentales. Derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución, en la Constitución de todos los países latinoamericanos, en la firma, en el compromiso de buena parte de los países del mundo, con la Declaración Universal del 48, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que consagran el derecho a la salud como derecho humano, el derecho de acceso a la educación como derecho humano, el derecho, y este es importantísimo, sobre todo a la luz de los acontecimientos de hoy, el derecho a gozar de cada persona, independientemente de los Estados, el derecho de cada persona a gozar de los beneficios de la ciencia y la tecnología. ¿Qué significa esto? Que aunque un país, un Estado, o la industria de un país, no tenga la capacidad de producir un medicamento, una vacuna, un insumo necesario para tratar una enfermedad, en este caso una pandemia, una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, las personas de ese país, toda persona tienen derecho a gozar de los beneficios de la ciencia. Es decir, aunque el propio Estado no tenga la capacidad de producir las vacunas, eso no quita que es un derecho humano gozar de los beneficios del desarrollo científico. Eso está consagrado en las declaraciones de derechos humanos y está consagrado, por tanto, con rango constitucional en Argentina y en toda la región. Dicho esto, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la preeminencia de los derechos humanos por encima de la agenda de comercio en materia de propiedad intelectual. A punto tal que la propia OMC reconoce que sus mecanismos de observancia y su regulación de propiedad intelectual puede generar un impacto negativo en la salud pública. Es por eso que la propia Organización Mundial de Comercio en el año 2001 aprobó lo que se conoce como la Declaración de Doha de Salud Pública y Propiedad Intelectual. Y establece ahí, en realidad eso ya estaba establecido en los ADPIC, pero enfatiza la capacidad que tienen los Estados de hacer uso de múltiples flexibilidades, entre ellas las licencias obligatorias sobre patentes y sobre distintas áreas de la propiedad intelectual, las importaciones paralelas cuando un país no tiene la capacidad de producir y una serie de flexibilidades y dice la propia OMC que el Estado tiene la atribución y no va a ir eso en contra de la regulación de OMC de tomar medidas para capear una situación crítica en materia de salud pública. Lamentablemente estos mecanismos que los Estados tienen han sido usados muy poco. Los ha usado Brasil en alguna ocasión para atender una crisis en materia de VIH, los ha usado Tailandia también para drogas de VIH por el costo altísimo de las drogas para atacar el VIH-SIDA. Pero este es uno de los temas que hoy estamos militando fuertemente las organizaciones que estamos a favor del acceso al conocimiento, a instancias de Sudáfrica y la India, dos de los países que han sido la voz más fuerte, si se quiere, junto a Brasil, que hoy lamentablemente ha cambiado de posición fruto del gobierno que han elegido los ciudadanos brasileños en las últimas elecciones. Pero históricamente Sudáfrica, la India y Brasil solían ser los campeones del mundo en desarrollo en la OMC, los que pujaban por más flexibilidades, por distintas estrategias para frenar el embate del lobby del norte global. A instancias de Sudáfrica y la India, se está solicitando un waiver, una excepción, una suspensión de los derechos de propiedad intelectual sobre todos los elementos de, ya sea bajo patentes o bajo copyright, necesarios, o bajo diseños industriales, necesarios para capear la pandemia. Y estamos ahí considerando no solo las patentes sobre las vacunas, sino también derechos sobre datos de pruebas farmacológicos, derechos sobre investigación académica que puede estar bajo copyright, y una serie de cuestiones que tienen que ver con promover más acceso a ese conocimiento necesario para que los países puedan diseñar estrategias de lucha contra la COVID-19. En eso estamos, más de 250 organizaciones a nivel mundial, hemos acompañado este waiver, estamos haciendo campaña a favor de este waiver, también estamos tratando de darle difusión, estamos exigiendo, pidiendo a nuestros gobiernos que acompañen este waiver. Argentina acompaña dentro de los países de la región, Argentina es uno de los que se ha manifestado a favor de este waiver. Países como Chile o Colombia están en duda, Brasil se niega, por ejemplo, todo el bloque africano está a favor, pero ese waiver está viéndose con, se está encontrando con la traba de, por supuesto, Australia, Nueva Zelanda, Japón, la Unión Europea y los Estados Unidos que se han plantado con firmeza contra esta estrategia del waiver. De hecho, esta semana apareció una tercera posición presentada por Nueva Zelanda para tratar de obturar el avance del apoyo hacia el waiver de algún tipo de acuerdo entre privados para promover y mejorar las capacidades de desarrollo de vacunas en un mundo donde la vacuna hoy es un bien extremadamente escaso y, por supuesto, demandado por todo el mundo. En eso estamos trabajando en Vía Libre en este momento junto con colegas de todo el mundo y es uno de los temas centrales y tiene que ver con entender también que los sistemas de propiedad intelectual tal como existen hoy en buena medida obturan el ejercicio de derechos humanos y ya lo dijo el alto comisionado de derechos humanos es inaceptable que los Estados no puedan cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos porque tengan antes que cumplir con sus compromisos de la agenda de comercio en la jerarquía digamos normativa los derechos humanos deberían tener preeminencia por encima de las leyes de propiedad intelectual ¿cómo arbitramos esto? Bueno la respuesta es muy compleja porque se tejen muchos intereses aquí porque hay un lobby muy fuerte en contra de las políticas de acceso porque hay mucha desinformación y una construcción muy problemática de mitos alrededor de esta esta idea de que sin derechos de autor no habría músicos o que sin patentes no hay innovación lo cual es absolutamente falso los sistemas de patentes tal como están hoy en algunas áreas obturan el desarrollo por ejemplo en área de software es muy claro en algunas otras áreas también ver que políticas restrictivas de la circulación obturan la innovación más de lo que la fomentan entonces es menester pensar los sistemas de propiedad intelectual hacer un barajar y dar de nuevo para ver cómo deberíamos diseñar un sistema de incentivos a la innovación que sean respetuosos de los derechos humanos y que permitan incentivar a autores e inventores a producir más y mejor cultura ese es el desafío en el que estamos embarcados no es un desafío trivial porque las condiciones geopolíticas no se prestan a cambios radicales porque desmantelar el sistema jurídico de la OMC la discusión en OMC es muy difícil lleva muchos años y en general tiende a ser cada vez más hacia políticas más restrictivas que hacia políticas más aperturistas así que dentro de nosotros siempre planteamos el horizonte entre lo deseable y lo posible lo deseable sería poder barajar y dar de nuevo pensar el dominio público como la norma y no la excepción pensar políticas de acceso mucho más flexibles pensar el dominio público y que los sistemas monopólicos de derechos exclusivos y excluyentes sean excepcionales para determinados sectores donde esté probado que funcionan y que el dominio público sea la norma bueno pensar eso es una gran utopía mientras tanto dentro del escenario de lo posible hacer uso intensivo de todas las flexibilidades las políticas de transferencia de tecnologías las políticas de más y mejores flexibilidades a nivel nacional y de cooperación internacional son una estrategia que podemos ya implementar con el marco legal vigente y con eso cierro y seguro habrá después más conversación así que muchas gracias por la invitación gracias gracias Bea nada bueno me parece muy interesante porque digo veo que ya empiezan a asomarse algunas de las cuestiones que a mí me interesaba que se asomaran como por ejemplo esto de los conflictos internacionales que surgen las pujas de poderes digo muchas veces uno habla de patentes habla de propiedad intelectual habla de ciencia abierta y entonces te sumo perdón que te interrumpa te sumo un dato como para tener una idea clara de qué hablamos cuando hablamos de balanza comercial deficitaria los números del banco mundial estos son datos disponibles en el sitio de datos del banco mundial la balanza comercial en materia de propiedad intelectual de argentina tiene de 2018 son los últimos que mire no sé si ya están los de 2019 siempre tienen algo de retraso los números los de 2018 marcaban que argentina había pagado en concepto de regalías de propiedad intelectual dos mil algo más de dos mil doscientos millones de dólares en un año mientras que lo que había recibido del exterior en concepto de regalías por el mismo concepto eran doscientos millones de dólares es decir la balanza comercial es dos mil misiones de dólares deficitaria al año eso 2018 después hay que ir viendo porque eso va creciendo con el paso de los años pero datos duros concretos muy elocuentes sí de hecho me parece también súper súper pertinente digamos porque también aparece en juego esto digamos de la puja entre los poderes que tienen los poderes y los países y la concentración de poderes digamos más allá de que sea un país o sea un lobby de empresas digo hoy quien tiene el poder por el mango es quien tiene el billete en el bolsillo digamos entonces y eso excede si es un estado si es una empresa digamos es más heterogénea la cosa y más circunstancial y más coyuntural entonces empieza a ponerse en juego también con esta idea es bueno las tensiones entre los países en desarrollo y quien tiene la sartén por el banco también o y cómo se resuelve esto bueno Carlos también ahí tenía vamos a escucharlo a ver qué tiene para aportar esta charla y así vamos escuchando todos los panelistas para después cómo podemos debatir un poco bueno muchísimas gracias Marcos primero por la por la invitación por el FriSol 2021 y el resto de las de las personas que nos acompañan si me permiten yo a ver voy a traje algunas figuras para que veamos Marcos vos me indicás si esto se está viendo bien todavía no me pareció que por ahí pero podría ser a ver vamos para atrás perfecto ahí está saliendo está saliendo perfecto bien bueno mira la idea que tuve yo al pensar mi intervención era plantear algunos ejes sobre primero sobre el derrotero de lo que ha sido la idea de los derechos vamos a poner propiedad intelectual para abarcar una serie de tipologías de la propiedad quizás caracterizadas por cierta inmaterialidad y que abarcan varios subgrupos distintos esto ha tenido un derrotero a lo largo de la historia que arranca en la edad media ya lo vamos a ver y cómo se configura en la actualidad y especialmente en la lucha de poder que hay en el mundo actual siempre se habla de que hay lucha de poder la humanidad siempre ha estado en disputa los poderes pero hay dos cuestiones que digamos han sido muy acentuadas por lo menos en los últimos 100 años que es el hecho de que esa disputa de poder se realiza por primera vez a escala global entre poderes concretos eso quizás desde la segunda guerra mundial lo podemos apreciar con claridad digo el imperio romano que fue el imperio más grande de la antigüedad y hasta el surgimiento del imperio británico era un imperio bastante local digamos en términos geográficos el imperio británico lo fue más grande pero tuvo partes importantes digo desde el siglo XIX en adelante tuvo partes bastante importantes decía del planeta que estaban fuera de su alcance y a partir de la segunda guerra mundial primero con la disputa entre Estados Unidos y el bloque soviético por primera vez se ve con claridad la posibilidad de disputar el planeta y ahora volvemos a estar en un momento de disputa entre dos grandes poderes uno que asciende que es China y otro que es Estados Unidos que vamos a ver en qué punto está no están solos e incluso esa disputa se empieza a proyectar ya en concreto no como una como una hipótesis de ciencia ficción a lo que la legislación internacional llama el espacio ultratarrestre ¿no? digamos los espacios que están más allá de la tierra propiamente dicho entonces yo lo que les propongo son cuatro ejes esto va a ser muy rápido la idea es que en diez minutos los hayamos hecho un paneo uno es bueno lo que les mencionaba algo del trazo histórico de los derechos de propiedad intelectual pusimos el término patente para que se entienda rápido pero derechos de propiedad intelectual después el tema de estos derechos significan algo bastante más en el mundo contemporáneo y me parece que lo de Beatriz ya lo ha introducido y enfatizado algo más que la mera relación de que alguien es propietario de algo y obtiene por ejemplo un rédito económico en eso no es solamente un rédito económico los derechos de propiedad intelectual tienen una doble faz que es lo que se llama el derecho moral y después está el derecho económico para ejemplificarlo rápidamente en el autor de una obra literaria por ejemplo tiene un derecho económico si así lo logra hacer valer que es cobrar una regalía por cada libro que se venda pero hay un derecho moral al contenido él podría ceder todos los derechos económicos pero no el derecho moral el derecho moral es aquel que le permite resguardar la identidad y el contenido de la propiedad o sea yo puedo ceder mis derechos económicos pero no por eso alguien tiene el derecho valga la redundancia y la reiteración de la palabra a alterar mi obra digamos a cambiarle un capítulo a cambiarle una página después viene el tema de cómo está jugando estos derechos de propiedad en la redistribución y acumulación del poder y esto tiene dos fases redistribución recuerden que la redistribución puede ser regresiva no solamente progresiva al interior de los países una acumulación planetaria y después algo que puede sonar un poquito herético en este ambiente es hasta dónde es buena también la libre disponibilidad de los derechos puse libre disponibilidad para no usar alguna otra palabra que fuera más confusa rápidamente acá tenemos una cronología sumamente resumida de la historia de la idea de propiedad intelectual fíjense que empieza en el medioevo a contrapelo de lo que se suele creer el medioevo fue una época bastante dinámica la primer el primer gran salto económico y tecnológico se da por ejemplo en el 1200 en el siglo XIII antes del renacimiento tengamos en cuenta que acá nos estamos enfocando solamente digamos nos estamos parando de una historia muy eurocéntrica piensen que no estamos viendo los estados más adelantados de la época que eran China y esa especie de macro estado que era todo lo que era el imperio islámico que llegaba hasta el sur de España y fíjense que en este medioevo si ustedes ven arriba de todo la la consigna había una máxima en latín que era cientia don un dei es un de vendi no potes que era el conocimiento es un dión de Dios por lo cual no puede venderse o sea había una idea de que la generación de innovaciones y de conocimientos que ya los había era algo que pertenecía al acervo general de la humanidad y no era pasible de ser apropiado por nadie en particular esto es lo que se conoce como el yus naturalismo original ya van a ver por qué les menciono esto porque hay una versión media tergiversada de esto en la actualidad que ha invertido los términos del yus naturalismo y era lo que hacía mención Beatriz antes cuando empieza la idea de derechos de propiedad intelectual más cercana a lo que conocemos hoy en día con el estatuto de Venecia en 1474 ¿qué es lo que hace Venecia? Venecia es la gran potencia ascendente del mediterráneo en términos comerciales y también en términos industriales y lo que hace el gobierno de Venecia ciudad-estado es establecer una ley de propiedad digamos una ley un estatuto una norma de preservación de la propiedad intelectual que permita sobre todo captar digamos los inventos que vienen de afuera lo que están trayendo de Oriente del Asia de China registrarlos dentro de Venecia y a partir de ahí generar un privilegio de explotación para quienes lo hayan registrado que no tienen por qué necesariamente ser los desarrolladores o los inventores también protegía a los que eran originarios de Venecia pero la norma principalmente tiene una un propósito ¿no? hasta de de apropiarse de cosas ajenas ¿no? de acumulación propia del poder y de restringir los derechos sin reconocer los derechos externos ¿no? o sea sin reconocer posibles derechos de propiedad que pudiera alegar alguien de afuera de hecho vamos a ver toda una lista de normas que van a surgir a lo largo de las décadas y los siglos posteriores muchas de las cuales una de las condiciones que tienen para que no caduque ese privilegio al que podemos asimilar al actual derecho de propiedad era que no fuera registrada esa invención esa innovación en el extranjero ¿no? o sea que permaneciera el monopolio adentro de el espacio de ese de ese estado de esa sociedad que había otorgado ese derecho y que le daba un privilegio a su poseedor para explotarlo comercialmente otro de los ahora bien todo esto acá es lo que se inicia algo que mencionó también Beatriz que es el tema del utilitarismo ¿no? porque uno de los rasgos fundamentales de esto de esta nueva concepción sobre los derechos de propiedad intelectual es que los mismos están al servicio del enriquecimiento de la ciudad son ciudades de estados hoy lo podremos extrapolar a los estados nación o sea no se da tanto en beneficio de las personas particulares ¿no? sino en beneficio del conjunto de la sociedad específicamente del estado y este puede revocarlos o hacer uso eventualmente pasando por encima de los derechos individuales de esas invenciones si fuera necesario bueno se dan una serie de otras legislaciones que van a venir después el estatuto de los monopolios de Inglaterra en 1623 la constitución de los Estados Unidos que mencionó Beatriz la ley de patente de Francia en 1791 Beatriz decía que hay un mito acerca de que los derechos de propiedad intelectual son consustanciales al progreso o el desarrollo científico tecnológico bueno en realidad ella bien menciona lo del tema del mito porque a lo largo de la revolución industrial en realidad el estado de la opinión pública era muy adverso a los derechos de propiedad por considerar los privilegios que obstaculizaban el libre flujo de los conocimientos ¿no? equiparable al libre flujo de las mercancías y de la fuerza de trabajo lo que postulaba el liberalismo y por lo tanto privilegios más cercanos a posiciones retardatarias de tipo feudal que a posiciones progresistas de hecho la Francia revolucionaria en 1789 va a abolir todo tipo de derecho de propiedad intelectual y después va a restituir buena parte de ellos en la ley de patente de 1791 el tema empieza a cambiar a lo largo del siglo XIX y empieza a instaurarse una idea que es una especie de justnaturalismo invertido en donde empieza a surgir de la mano de algunos países Estados Unidos va a jugar un rol muy importante la idea de que el derecho de propiedad es equivalente a un derecho individual o personalísimo del inventor por tener digamos por haber creado esto se lo va a equiparar a lo que era la propiedad física por ejemplo la propiedad de la tierra y ese es el antecedente más fuerte de las reivindicaciones más conservadoras que se hacen hoy en día de este derecho y acá me voy a detener el salto es grande pero me parece importante por lo que va a venir después en esta ley la ley Bayt-Doll de los Estados Unidos de 1980 porque da un paso aún más grande y va a ser fundamental para lo que vamos a ver en segundos sobre lo que está pasando con las vacunas que autoriza el patentamiento por privados de desarrollos realizados con fondos públicos o por entidades públicas o sea una forma de privatización muy fuerte y ya vamos a ver qué consecuencias tuvo eso ¿qué es lo que genera esta concepción actual de los derechos de propiedad tan digamos sacralizados? ¿no? bueno no es solamente les decía yo el tema del rédito económico del vínculo entre el propietario y su propiedad y el derecho a obtener un usufructo de la misma ¿no? o sea yo hice un invento y cobro regalías por eso detrás de todo eso detrás de eso vienen una ultra actividad digamos una actividad que va más allá que uno las podría resumir en dos grandes dimensiones uno es la capacidad de imponer condiciones contractuales abusivas y ya vamos a ver de qué se trata esto y la otra es el control del uso que harán los adquirientes de los bienes y servicios de algo y ya paso a explicarme vamos a poner el caso de Pfizer primero y ya vamos a la acabo de pasar la diapositiva ya vamos a ver de qué se trata lo que se ha hecho público en los últimos meses es que con esto de la escasez que bien mencionaba también Beatriz de las de las vacunas a nivel mundial y del terrible guerra y lobby que se ha desatado uno de los de los grandes buques insignias de este combate que es el laboratorio de origen estadounidense Pfizer ha estado imponi ha estado pretendiendo y en algunos casos lo ha logrado imponer a los países que han deseado contratar sus la compra de sus vacunas condiciones que realmente eran abusivas hay un sitio de investigación periodística peruano que en realidad pertenece a un consorcio internacional que se llama Ojo Público que fue el que primero logró publicar un contrato un proyecto de contrato que era el que se iba a firmar con Perú recientemente se publicó lo que Pfizer firmó con Brasil y se conoce lo que firmó con Israel o sea el tema del poder del lobby de estas empresas no solamente se aplica a países que uno podría llamar débiles sino a países muy poderosos en términos tecnológicos como Israel en donde planteaban cuestiones que normalmente son inaceptables por ejemplo la exclusión de toda responsabilidad si esas vacunas causaban algún tipo de daño garantías por el pago de las mismas que incluían hasta recursos naturales o bienes tradicionalmente considerados inembargables como los que son las embajadas y en el caso de Israel ha sido especialmente gravoso porque Pfizer para asegurarle una posición de privilegio en la distribución de vacunas que le permitió a Israel digamos tener hoy en día la mejor posición en vacunación en el mundo le solicitó que Israel cediera los registros médicos de toda su población Israel tiene un sistema centralizado estatal altamente informatizado con seguimientos muy minuciosos de la historia clínica de la población a lo largo de toda su vida bueno con la excusa de que era una excelente oportunidad para validar la aptitud terapéutica de preventiva de la vacuna Pfizer le requirió el acceso no solamente al estado de situación actual de esos registros sino a futuro no se sabe hasta cuándo para hacer el seguimiento de las personas vacunadas ahora eso es un poder monumental y el estado de Israel lo cedió no estamos hablando de un estado débil esta es la capacidad de la propiedad de algo la propiedad intelectual de algo le permite no solamente la ganancia puntual de yo vendo la licencia y cobro una regalía o yo vendo el vial el frasquito y cobro por eso sino también imponer condiciones que van mucho más allá de la transacción particular de la compra y venta de la vacuna si nos vamos a los procesos de acumulación de poder que permiten estos derechos habíamos dicho que hay dos facetas una al interior de cada país y otra en términos internacionales esta acumulación al interior de cada país se da también se da también en los países desarrollados y fíjense lo que ha pasado con el financiamiento público de estas vacunas Scientific American que es una revista especializada en temas científicos de los Estados Unidos calcula que el gobierno norteamericano colocó 10.500 millones de dólares para el desarrollo de las vacunas ¿no? en diferentes formas uno de los casos más paradigmáticos ha sido el de Moderna ¿no? Moderna junto a Pfizer fueron las dos pioneras ¿no? en desarrollar vacunas con un sistema muy nuevo que es el ARN mensajero y lo curioso de Moderna es que casi la totalidad del desarrollo fue financiado pero no solamente financiado fue producto de la transferencia de tecnología del sector público norteamericano del Estado Federal norteamericano hacia el laboratorio específicamente los desarrollos que se venían haciendo en el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas del NIH los National Institute of Health en Estados Unidos son una red de institutos muy prestigiosos con una larga trayectoria que se dedican a investigación médica cada instituto están a lo largo de todo el país cada uno tiene su especialidad hay uno específico que se dedica a alergia a enfermedades infecciosas ahí se venía trabajando de hace dos décadas en las moléculas y en los procesos para operar con el ARN mensajero y esa tecnología no solamente el financiamiento esa tecnología fue transferida a Moderna y por el momento no hay ninguna contraprestación económica económica por la legislación de 1980 que yo les había mencionado antes de los Estados Unidos que permite el patentamiento por parte de privados de desarrollos hechos en el sector público o sea lo que estamos viendo es que en el propio Estados Unidos al interior de los Estados Unidos ha habido una transferencia económica y de conocimiento construido por el conjunto de la sociedad norteamericana a una corporación particular para la acumulación económica de esa corporación ahí en el gráfico que está a la derecha este es un gráfico armado por la BBC en base a datos de una consultora que se llama Airfinity se puede ver en los cuadraditos azules el componente de inversión pública que ha tenido cada una de las vacunas estrellas en el mundo occidental estrellas con mucho entrecomillado digamos las que están de los países occidentales no estamos acá viendo China o Rusia y van a ver bueno en Moderna es casi total ese aporte Novavax también tiene mucho AstraZeneca tiene un componente importante la de Pfizer BioNTech menos acá hay un fenómeno que además es anterior al tema de la de la vacuna y que tiene mucho que ver con la industria farmacéutica Mariana Mazzucato lo trata muy bien en el estado empresario basándose en estudios previos y es que por ejemplo una práctica habitual de las grandes corporaciones farmacéuticas es usar sus ganancias a ver los estudios de los últimos 20 años muestran que la inversión en investigación y desarrollo de las de las grandes farmacéuticas viene disminuyendo entonces ¿cómo están desarrollando nuevos medicamentos y nuevos productos para la salud? se están apoyando principalmente en programas de financiamiento público o en transferencias desde la inversión estatal ahora las ganancias de estas empresas aumentan constantemente ¿qué es lo que hacen? usan sus ganancias para recomprar las acciones ¿no? al recomprar las acciones generan un fenómeno de demanda digamos artificial las acciones suben al subir las acciones los grandes ejecutivos cobran sus premios ¿no? por la revalorización de la empresa y los accionistas están parados sobre un patrimonio neto más grande y dejan de financiar la investigación que la vuelcan que la hacen descansar en el sector público o sea en definitiva hace ya dos décadas que los sectores públicos no estamos hablando de los países periféricos estamos hablando de Inglaterra estamos hablando principalmente de Inglaterra y de Estados Unidos donde este fenómeno es más fuerte el sector público está permanentemente subsidiando a las grandes farmacéuticas voy un paso más y ya terminamos vamos a la fase internacional hemos visto ¿no? el proceso de acumulación en el lado en el interior de las sociedades veamos un poquito qué está pasando en el ámbito internacional en esta disputa esta nueva disputa de poder global que hay y lo vamos a ver en dos casos muy típicos uno el del COVID-19 y otro en las tecnologías de la comunicación bueno vemos en el caso de de las vacunas es bastante claro ¿no? porque hay una terrible disputa entre Estados Unidos e Inglaterra digamos alineados uno con otro disputa que le está costando al resto de Europa ¿no? el disponer de vacunas o sea si uno veía justo los números de hoy Inglaterra tiene el 45% de su población vacunada y Alemania no llega al 27% ¿no? y el conjunto de la Unión Europea está pensando por ejemplo en demandar judicialmente a AstraZeneca porque no cumple con los contratos y ninguna está cumpliendo sin embargo Estados Unidos por otro lado tiene acumuladas aproximadamente 700 millones de unidades de vacuna o sea tres veces su población ¿no? y en esta hay una fuerte disputa con Rusia Argentina es uno de esos escenarios de esa disputa al haber sido uno de los primeros países fuera del ámbito de influencia más próximo de Rusia en adoptarla ¿no? la Sputnik con China con sus vacunas sobre todo con Sinopharm y Sinovac y en un segundo anillo ¿no? está un país tan pequeño y frágil como Cuba que logró desarrollar capacidades propias y por eso está previendo entrar en esta disputa en un futuro próximo y ahí me gustaría hacer una reflexión las cuestiones de poder mundial y también de poder internos a un país e incluso en nuestras vidas cotidianas no pasan solamente por la disponibilidad de dinero el poder muchas veces pasa por el conocimiento y por la capacidad de hacer y les voy a poner un ejemplo que puede parecer trivial y hasta ridículo si uno va por la calle con un maletín de dinero y se cruza con una persona que tiene una pistola y malas intenciones ¿quién se queda con la pistola y con el maletín de dinero? el que tiene la pistola el que tiene el poder fáctico originalmente hay países que tienen muchísimo dinero como Arabia Saudita y sin embargo su poder real es digamos muy relativo porque no tienen capacidades técnicas propias digamos si Arabia Saudita disputara con Estados Unidos por ejemplo si se enfrentara su dinero no le serviría de mucho Saddam Hussein tenía las mejores armas que el dinero podía comprar en su momento y los mejores búnker pero no tenía capacidades técnicas propias y no duró mucho que un país con extremas carencias como Cuba pueda pretender ¿no? con posibilidades ciertas empezar a disputar por lo menos en el partido de las vacunas para el COVID ¿no? capacidad reconocida por el New York Times por el Washington Post que son los primeros que empezaron a advertir sobre los avances de Cuba no a señalar sobre los avances de Cuba demuestra que el conocimiento digamos genera una capacidad de poder que va más allá de la posibilidad de monetizarlo ¿no? la posibilidad de transformarlo en dinero hecha esta reflexión que me parece que es interesante por a ver cómo se acumula el poder no es solamente acumular facturación ¿no? menciono en un círculo más alejado a la disputa central pero también a India India no entra con capacidades específicamente propias de desarrollo pero sí con una enorme potencia de manufactura ¿no? sobre todo a través de una empresa que se llama Serum ¿no? o sea es uno de los pocos países que tiene capacidad potencial de proveer a escala mundial enormes cantidades de vacunas entonces estamos viendo cómo las vacunas se han transformado en un factor de disputa porque generan influencia ¿no? o le dan influencia a los países que las poseen ¿no? el departamento de estado hace 48 horas en un comunicado interno mencionaba que la presencia creciente de vacunas chinas y rusas en América Latina que es considerado un espacio de poder propio es una amenaza para la seguridad de ellos ¿no? y el segundo ejemplo es el de las TIC y ahí voy al tema de la disputa China-Estados Unidos por el caso del 5G ¿no? de la quinta generación de transmisión de celulares y el problema que hubo con Huawei Estados Unidos de golpe lanzó una serie de órdenes resolutivas prohibiéndole a empresas en el mundo que le vendieran determinadas cosas a Huawei y Huawei que no es una empresa de un país periférico sino es de la segunda potencia industrial y tecnológica actual que es China tuvo que discontinuar o sea dejar de hacer su nave insignia de celulares específicamente de chips ¿no? la serie Kirin que se llama pero ¿cómo es esto posible? ¿no? si es una nación tecnológicamente desarrollada la que está detrás de Huawei o por lo menos donde se asienta Huawei no me remito a las razones de la acusación de Estados Unidos para no hacerlo más largo si quieren lo charlamos porque es otra de las paradojas del mundo contemporáneo lo que me interesa es explicar por ahí otra cuestión ¿qué es lo que pasaba? Huawei tiene una empresa que se llama HiSilicon que es una empresa subsidiaria de ellos que desarrolla los chips estos Kirin estos chips Kirin eran unos integrados los núcleos de procesamiento de los celulares con una potencia de cálculo enorme que hacía que los celulares de alta gama de Huawei tuvieran unas prestaciones realmente destacables y pudieran disputarle a la alta gama de Apple y a la alta gama de Samsung iban a sacar una nueva serie que es la 850 de los Kirin con transistores de 7 nanómetros o sea cuanto más chiquito el nanómetro el transistor cuanto menos nanómetro más transistores por pastilla de silicio de chip más capacidad de procesamiento ahora China no tiene capacidad para hacer chips de 7 nanómetros a pesar de todos sus desarrollos llega a hacer chip de 12 nanómetros nada más a través de una empresa que ustedes la ven ahí a la delche que se llama SMIC Shangri Mic Microprocessors y las otras si no me acuerdo entonces los desarrollaba ¿no? HiSilicon los desarrollaba los dibujaba para poner una forma medio tosca el negocio de los chips generalmente hay una empresa que los desarrolla los diseña y generalmente hay otras empresas que los fabrica esta empresa china subsidia de Huawei HiSilicon lo diseñaba pero en China no había capacidad de hacerlo entonces China se lo daba a una empresa taiwanesa que es TSMC que sí tiene la capacidad para hacer chip de 7 nanómetros para que se lo fabricara resulta ser que TSMC utiliza maquinaria y software para la fabricación de chips una capacidad muy muy refinada que son de origen norteamericano y Estados y los proveedores norteamericanos cuando le venden estos equipos y estos software van con certificado lo que se llama End Users certificado de usuario final no le pueden revender a cualquiera estas cosas pero además se reservan el derecho de controlar a quien le va a vender TSMC sus productos o sea fíjense lo que yo les mencionaba el tema de la propiedad intelectual le da un poder al titular que va mucho más allá de la propiedad en sí yo ya le vendí a otra a Taiwán mi producto mi invención me lo compraron el dueño pasó a ser otro y sin embargo yo como como propietario original de esa patente tengo poder de control el negocio a mi cliente y así fue como TSMC dejó de venderle los chips a Huawei y Huawei tuvo que retirar esa línea de productos ahora ya vamos por los 5 nanómetros incluso Samsung es otro gran productor los S21 que están en el mercado argentino ya vamos por los 5 nanómetros Carlos entonces fíjense sí cerramos eso sí para quería me interesaba también porque ya estás tocando el tema tecnológico y me parece súper interesante y también quería escucharlo a Santiago que él viene del palo bien de la ciencia abierta y también escuchar que tenía para aportar así que como para ir cerrando la presentación un segundo más entonces el tema es estamos en un proceso de disputa mundial muy fuerte por el poder en donde el tema de los derechos de patente y de propiedad intelectual son una de las herramientas de esa disputa una de las armas y ahí hay que preguntarse hasta qué punto ¿no? una prédica de liberalización de estos derechos siempre favor digamos siempre puede ser útil para los países más atrasados o más débiles porque digo o sea si liberamos todo cuando seamos capaces de desarrollar digamos cuestiones propias aquellos que no liberan nada van a estar en condiciones de apropiarse de esos logros locales no quiero les dejo esa pregunta hay algunos ejemplos muy puntuales pero está muy bien lo que me marca Marcos así que en todo caso después si se quiere retomar podemos profundizar un poquito más de a qué me estoy refiriendo con el hecho de que a lo mejor una prédica excesivamente liberalista de los derechos de propiedad puede ser un arma puede ser un boomerang que gire y se vuelva en contra de los que nos queremos desarrollar perdón el tiempo está cortada la transmisión de la presentación no sé si ha terminado de desaparecer si, si, si perfecto ahí te estás de nuevo en cámara estamos ahí lo vemos a Santiago también bueno nada me parece muy interesante también esto introducir un poco las tensiones internacionales que es lo que charlábamos hace un rato y también entender esto digamos a mí me parece interesante esto último que menciona Carlos también de bueno como hasta qué punto puede ser útil liberar nosotros que abocamos por una cultura abierta y un software libre bueno hasta qué punto es útil o es importante liberar o no liberar conviene liberar todo no conviene desarrollo nacional que uno hace con fondos públicos si uno los libera como sobre todo desde el punto de vista de una nación en desarrollo pero digamos no está regalándose tecnología es un problema eso acaso o no quizás no es un problema regalarla digamos tampoco entonces bueno también me parece que son preguntas interesantes Santi somos todos oídos pero me interesa también tu visión eso desde el punto de vista de la ciencia y bueno tu visión sobre todo bueno muchas gracias me escuchan bien perfecto uno siempre tiene la duda con esta virtualidad bueno ante todo muchas gracias a Marcos a los organizadores del festival había escuchado el festival es la primera vez que participo y realmente es un honor así que muchas gracias pero tengo un pequeño reclamo de los organizadores que es que me dijeron que había una discusión en el panel pero estamos todos de acuerdo en esta mesa salvo alguna diferencia quizás menor pero en términos de una posición ética y política creo que tenemos un mismo marco de comprensión de este problema dicho lo cual voy a tratar de aportar algunos elementos para la reflexión de esta mesa tratándome de no superar me gustaría cortar a las seis y media para tener un tiempo para las preguntas y el intercambio que me parece que es lo más rico lo primero tengo un matiz ahí con los compañeros en el sentido de que ambos rastrearon la propiedad intelectual hasta el medio evo o hasta inicios de la modernidad yo más bien diría que lo que tenemos son antecedentes de la propiedad intelectual porque los derechos de propiedad intelectual con ese nombre esa fuerza que ahora vamos a ver cuál es ya los compañeros nos han ilustrado muy bien en respecto como tal digamos con el rol que hoy tienen los derechos de propiedad intelectual es un fenómeno de los últimos 50 años tenemos antecedentes claro con algunas de las particularidades que Carlos muy bien reconstruyó por ejemplo en el caso de Venecia donde la idea era otra era traer conocimientos es decir no es estrictamente lo mismo porque creo que parte del juego ideológico de la propiedad intelectual para legitimarse es justamente poner todo dentro de la misma bolsa mezclarlo y decir todo esto es propiedad intelectual y en efecto entre el siglo XIX y buena parte del siglo XX por ejemplo autores e inventores eran dos vías distintas ¿no? Berna y París ¿no? dos convenciones distintas porque regulaban fenómenos que se pensaban distintos y con esto voy a lo que quiero señalar en la segunda posguerra en la década de 60 y 70 sobre todo vamos a evidenciar un fenómeno por un lado de unificación es decir patentes derechos de autor marcas comerciales secretos industriales un conjunto de normativas que regulaban aspectos del conocimiento se unifican dentro de un mismo marco normativo esto es una novedad histórica ¿bien? y no solo se unifican dentro de un mismo marco normativo sino que además se unifican bajo un mismo rótulo propiedad intelectual ¿bien? ¿existía el término antes? sí pero no era el término preferente ni englobador de todo esto ¿bien? es decir derechos de propiedad intelectual es un fenómeno asociado a una nueva etapa capitalista que se despliegue en este momento que tiene mucho que ver con lo que ya irán viendo con lo que muy bien explicaron mis compañeros entonces tenemos unificación diferentes derechos se unifican bajo un mismo marco normativo y propertización se unifican bajo la idea de propiedad que en el capitalismo no es cualquier idea ¿bien? la idea de propiedad sobre todo asociada a la historia del capitalismo fundamentalmente a la propiedad física a la propiedad sobre los bienes físicos sobre la tierra sobre las máquinas sobre la infraestructura la propiedad es el concepto ¿no? que si ustedes quieren define el capitalismo ¿no? la propiedad privada de los bienes de producción etcétera etcétera entonces una serie de derechos quedan englobados dentro de la categoría de propiedad por lo cual absorben todo ese legado de la historia del liberalismo del capitalismo donde la propiedad es casi el derecho sagrado ¿cierto? lo sagrado desaparece en la sociedad moderna y la propiedad privada ocupa ese lugar entonces unificación propertización y un tercer elemento que mencionó Beatriz muy bien una expansión y la expansión es tan grande ahora voy a decir algunos elementos es tan grande que da cuenta de un nuevo fenómeno cuando lo cuantitativo pasa de lo meramente aditivo del mero añadido y ya la escala de la adición la escala del salto cuantitativo es tan grande se vuelve un cambio cualitativo algo de esto dice Hegel ¿no? para los que gustan de la filosofía ¿no? el momento en que lo cuantitativo se vuelve un cambio cualitativo ¿no? que de la continuidad pasamos a una ruptura y aquí lo que tenemos en las décadas del 60 70 es una ruptura 80 si ustedes quieran ¿no? todo un momento de ruptura ¿por qué? porque la expansión de la flamante propiedad intelectual que nace en este momento es una expansión de duración los derechos los derechos que anteriormente regían son prolongados en el tiempo se estira el plazo de vigencia de estos monopolios temporales duración alcance ¿qué quiere decir alcance? más entes más aspectos de la realidad pasan a ser patentables u objeto de la propiedad intelectual el caso paradigmático por supuesto en los 80 lo constituye el fallo Diamond versus Chakrabarty en Estados Unidos que permite el patentamiento de seres vivos algo que estaba absolutamente prohibido en la legislación anterior es un caso paradigmático pero en verdad la expansión de alcance abarca otro tipo de entes por ejemplo fórmulas matemáticas algoritmos que también estaban prohibidos en la vieja concepción entonces expansión de duración expansión de alcance que va a permitir por ejemplo el patentamiento de la soja transgénica por dar un ejemplo ¿no? expansión de la litigiosidad es decir no solo aumenta la cantidad de fallos judiciales sino que lo que vemos es un endurecimiento de las penas ¿bien? la regulación adquiere lo que en inglés se llama un enforcement ¿no? la capacidad de aplicarse y si ustedes quieren la capacidad de daño ¿no? pasa de ser un delito civil violar la propiedad intelectual a ser un delito penal en muchos casos ¿bien? esta diferencia es fundamental es fundamental en cuarto lugar una expansión de jurisdicción ¿bien? los derechos vinculados al conocimiento siempre tuvieron un rasgo internacional fundamentalmente porque tienen que ver con la facilidad del conocimiento de ser replicada ¿no? entonces siempre necesitó de marcos internacionales pero en este momento lo que vemos con la creación de la organización mundial de la propiedad intelectual a fines de los 60 y sobre todo del acuerdo de los ADPIC en los 90 es una globalización de la normativa de la propiedad intelectual y también podríamos hablar de otros organismos como la UPOV en el caso de las obtenciones vegetales ¿no? de las especies vegetales vemos una clarísima expansión de la jurisdicción de la propiedad intelectual ¿bien? entonces tenemos fíjense propertización dentro de la propiedad intelectual entran fenómenos que no estaban vistos como propiedad y adquieren los rasgos de la propiedad física material a la que estamos acostumbrados en el capitalismo ¿no? casi como lo sagrado segundo elemento unificación ¿bien? diferentes derechos quedan englobados dentro de un mismo concepto y tercer elemento expansión que dijimos una expansión en duración alcance litigiosidad jurisdicción y seguramente se me estén escapando algunas aristas porque la expansión es monumental ahora bien ¿por qué? ¿por qué en este momento ocurre esto? ¿bien? y aquí es fundamental comprender cómo se inserta este cambio dentro de la evolución del capitalismo ¿bien? lo que tenemos en la segunda posguerra es lo que se conoce como el surgimiento yo uso un concepto que no me gusta pero que tiene mucha prensa y entonces va a ser más rápidamente asimilado ¿no? el surgimiento de la economía del conocimiento ¿no? o de la sociedad del conocimiento etcétera etcétera vamos a ver después algunos números al respecto ¿qué quiere decir esto? que un conjunto de autores empiezan a reflexionar en Estados Unidos en Europa un poco más tarde en Japón y empiezan a darse cuenta que el conocimiento el control sobre el conocimiento es la dimensión clave en el crecimiento y en la competitividad de sus economías ¿bien? estamos en la antesala de lo que va a ser el cambio en los 70 del patrón de acumulación fordista la gran industria la gran escala la manufactura repetitiva de las películas ¿no? como tiempos modernos de Chaplin esa manufactura ese tipo de industria rígida si ustedes quieren estamos viendo justo el pasaje hacia lo que se conoce como el modelo flexible o postfordista donde la automatización las tecnologías digitales el software van a tener un papel fundamental ustedes que además están discutiendo el ámbito del software saben muy bien que es en este momento donde estamos viendo el surgimiento de la electrónica el software las tecnologías digitales décadas del 60 y 70 por supuesto entonces nada de esto es casual este cambio de acumulación va a llevar por un lado a que los países centrales comiencen a descentralizar su producción manufacturera su producción industrial hacia el tercer mundo que se industrializa en busca ¿por qué los capitales industriales se desplazan de Europa a Estados Unidos hacia el sudeste asiático Latinoamérica por qué lo hacen en busca de mano de obra barata ¿bien? pero preservan el control sobre los dos momentos de la cadena productiva que identifican como aquellos momentos de alto agregado de valor uno es el momento inicial de investigación y desarrollo de diseño de ciencia y tecnología ¿bien? y el último momento el marketing el mercadeo la publicidad las marcas ¿bien? y estos dos momentos ¿cómo se controlan? con la propiedad intelectual ¿bien? entonces desplazan la manufactura hacia el tercer mundo buscando reducir costos entonces el tercer mundo se industrializa con un tipo de industria al estilo de la maquila ¿no? la industria lo que tienen en la cabeza cuando piensan la industria china en su momento no la china de hoy ¿no? la industria de Vietnam de Malasia de Indonesia de México ¿bien? una industria de trabajo intensivo pero donde no hay desarrollo tecnológico local en ese momento estamos hablando después problematizamos esto en el caso de China en la actualidad ¿estamos? y las grandes marcas se concentran en la propiedad intelectual ¿bien? el caso paradigmático es Nike por ejemplo ¿no? una empresa que no tiene fábricas externaliza la producción y concentra todo su desarrollo en estos dos momentos innovación desarrollo diseño y marketing mercadeo comercialización marca ambos elementos propiedad intelectual es decir son empresas que se vuelven pools de patentes pools de derechos de propiedad intelectual de marcas registradas este es el nuevo modelo de negocio que surge en los 70 y 80 por supuesto después tenemos las grandes ganadoras de la revolución digital Silicon Valley las grandes compañías de la informática Beatriz también mencionó las biotecnológicas creo que Carlos también dio cuenta de la farmacéutica es decir los sectores que se vuelven los grandes pulpos en este momento sobre todo las grandes industrias del software que también van a ser de la propiedad intelectual el elemento fundamental de su estrategia de desarrollo ¿bien? entonces este es el primer punto el segundo punto el primero es el que dije ¿no? unificación propertización expansión el segundo es comprender los derechos de propiedad intelectual en relación a una nueva etapa de acumulación capitalista donde el conocimiento está en el centro no de un país como el nuestro que pasó de ser un país emergente a mediados del siglo XX a ser un país marginalizado en este momento perdón el pesimismo pero es un dato objetivo ¿bien? no podemos cerrarlo en el análisis de la realidad más bien eso tiene que servirnos como aliento para pensar las políticas en el sentido de lo que dijeron mis compañeros ¿no? ¿cuál es la mejor estrategia? pero Argentina se ha marginalizado en los últimos 50 años tanto en indicadores sociales como en indicadores de competitividad etcétera etcétera excepto en algunas industrias bueno eso lo podemos problematizar después entonces el segundo punto es propiedad intelectual en relación a una nueva etapa capitalista el tercer punto que quisiera comentar con ustedes es la piratería la piratería ustedes dirán bueno ¿qué es esto? bueno los que están en el software conocen mucho de piratería la piratería es la apropiación impaga de conocimiento ¿bien? es la copia impaga de conocimiento puede ser legal no siempre es ilegal ¿bien? es decir hay contextos en los que un estado legalmente ampara la copia de conocimientos en su territorio algo de esto también va a salir seguramente ¿bien? es decir no siempre es ilegal hay copias de conocimientos legales en el ámbito por lo menos de la propia jurisdicción aunque a nivel internacional sea condenado pero quiero destacar un elemento fundamental de la piratería la piratería no es solamente el los que somos un poquito más viejos el VHS con el logo del pirata tachado o el CD o el DVD copiado comprado afuera del supermercado ¿no? eso es una faceta que fue combatida por la industria del entretenimiento y por la industria del software eso es una faceta pero aquí me interesa destacar la piratería como fenómeno estructural eso me interesa es decir la copia impaga de conocimientos como una dimensión estructural de la historia del capitalismo no como un elemento accidental secundario coyuntural como un aspecto menor muy bien reconstruyó Beatriz la idea de patear la escalera ¿no? la idea de que los países pasan por una etapa necesariamente de copia de conocimientos de apropiación de conocimiento sin reconocer titularidades ajenas priorizando el propio desarrollo y luego una vez que superan un umbral de desarrollo empiezan a exigir el cumplimiento de la propiedad intelectual esto es una curva que uno la va a ver en diferentes países desde Estados Unidos Alemania Gran Bretaña Japón China China en este momento acaba de entrar en esa etapa ¿no? de dejar de ser el gran el gran pirata mundial en términos de copia de conocimientos a ser el que exige ahora el cumplimiento de la propiedad intelectual al menos parcialmente y en ciertas áreas esto es una regla esto es una regla es un aspecto que es súper interesante para pensar el caso argentino o el caso latinoamericano y la necesidad de hacer política de Estado de la copia impaga de conocimientos aunque esto suene polémico es decir necesitamos de la piratería en un momento inicial para el despegue para desarrollar las capacidades productivas eso por un lado pero por otro lado está la copia impaga de conocimientos como fenómeno estructural esto quiero decir con esto que los países las empresas también lo hacen pero centrémonos en los países permanentemente están copiando conocimientos unos de otros e incluso los propios países centrales los propios países capitalistas occidentales están llenos de denuncias mutuas de copias de conocimientos de robos de conocimientos y esto es un fenómeno que al igual que Harvey que vienen de las ciencias sociales David Harvey es un geógrafo británico marxista él plantea que había un momento de acumulación originaria de capital que no se agotó en la modernidad y la conquista de América y la expulsión de los campesinos de sus tierras sino que la acumulación originaria continúa permanentemente dice Harvey retomando a Rosa Luxemburgo que es una autora de principios del siglo XX es un concepto muy interesante aquí justamente busco dar cuenta de la misma idea la piratería no es un momento solamente inicial no es un pecado de juventud sino que la piratería permanentemente está ocurriendo y voy a dar un ejemplo en relación a lo que me decía Marcos de que como yo venía a hablar acá desde el palo de la ciencia y la tecnología o algo de eso veamos el caso de los conocimientos científicos bien los países del norte todo el tiempo están copiando conocimientos científicos de los países del sur y fíjense que es una copia legal incluso estaría mal hablar de piratería en ese caso es una copia legal que nosotros mismos facilitamos muchas veces con normativas que promueven determinadas lógicas de investigación y publicación etcétera pero acá lo que tenemos es una política de los países del norte de apropiarse de conocimientos desarrollados por los países del sur con un alto esfuerzo presupuestario de parte de nuestros países en conocimientos que no se vuelcan a nuestras realidades sino que son industrializados explotados en los países del norte acá hay un conjunto de autores que si quieren después podemos reponer para que el interés se profundice en esta dimensión y fíjense que no es un tema menor porque si hablamos de cómo hacemos como país subdesarrollado para mejorar nuestra posición nuestro desarrollo la inclusión social aumento del consumo no reducción de la pobreza bueno decimos necesitamos salir de una matriz agrario exportadora primario exportadora necesitamos incorporar valor a nuestra producción el valor necesita de ciencia y tecnología apá pero resulta que la ciencia y la tecnología que estamos haciendo está siendo mayormente funcional a otras realidades y no a las nuestras entonces esa cadena de razonamiento se corta cuando la ciencia y la tecnología están incorporadas como un subsistema menor al sistema global de producción de conocimiento por supuesto hegemonizado por los países del norte esta es una dimensión esta es una dimensión que es fundamental otra dimensión de la copia de conocimientos copia impaga de conocimientos piratería o biopiratería que es una dimensión que yo trabajo en el libro que presentaremos el lunes es la explotación de conocimientos tradicionales bien aquí la industria farmacéutica tiene mucho para decir pero no solo la industria farmacéutica la industria biotecnológica la industria de los alimentos diferentes sectores que han explotado en el pasado y lo siguen haciendo en el presente conocimientos tradicionales de comunidades originarias elementos culturales e incluso actualmente otras formas de conocimientos que están siendo valorizadas por estas grandes compañías puntualmente yo trabajo en el caso de la stevia no voy a desarrollarlo aquí pero digo ahí tenemos un ejemplo bien concreto de conocimientos en ese caso del pueblo guaraní que fue explotado por un conjunto de corporaciones entre las que se encuentran las más grandes del mundo como coca cola cargín etcétera etcétera entonces primer elemento derecho de propiedad intelectual producto de la propiedad unificación y expansión segundo elemento pensar la propiedad intelectual en función de los cambios en la lógica de acumulación capitalista en la segunda posguerra fundamentalmente a partir de la década del 70 tercer elemento la piratería como un elemento fundamental para problematizar como fenómeno de juventud digamos de despegue como una política que todos los países han seguido y que necesitamos incorporar en una estrategia de desarrollo y fíjese que interesante esto estuvo en debate en los 60 y en los 70 en nuestro continente y fue abortado por las dictaduras militares bien estoy hablando puntualmente del pensamiento latinoamericano en ciencia tecnología y desarrollo en la obra de jorge sábato de constantino baizzo jorge katz oscar barzaj y amil carerrera un conjunto de pensadores que ya discutieron que ya discutieron el régimen de propiedad intelectual en la década de 60 y 70 y ya plantearon la necesidad de incorporar la copia de conocimiento como parte de una estrategia de desarrollo pero no solo la piratería en esta dimensión sino además como fenómeno de acumulación permanente mencioné los conocimientos científicos mencioné los conocimientos tradicionales podríamos hablar incluso de la explotación de los internautas a la internet de parte de los grandes pulpos informáticos como google o microsoft o bueno las grandes compañías que ustedes conocen y lo último que quiero decir y con esto cierro porque dije que iba a ser las 6 y media es que el régimen de propiedad intelectual creo que fue muy interesante lo que dijo Carlos en el sentido de que no es solamente el factor económico sino solo un factor político de poder esto es así comparto 100% hay que además complejizar la mirada sobre los derechos de propiedad intelectual porque no son solo las patentes bien los copyrights o los diferentes derechos sino que hay un conjunto de mecanismos complementarios que orbitan alrededor de los derechos de propiedad intelectual y que actúan como un reforzamiento de ese sistema voy a dar un mínimo ejemplo para cerrar en el caso yo trabajo en el libro este que presento el lunes hay un organismo de sanidad que se llama GECFA por su nombre en inglés comité mixto de expertos en aditivos alimentarios que depende de la OMS y de la FAO dos organismos presuntamente neutrales técnicos que están que funcionan digamos para garantizar digamos por decirlo ingenuamente el bien de la humanidad o el bienestar sin embargo este comité mixto de expertos en el caso de la stevia luego de un proceso que yo analizo ahí con detalle no lo voy a hacer aquí luego de un proceso de negociaciones y muy interesante para ver cómo ocurre esto en concreto estableció un piso de refinamiento de la stevia tan alto para ser comercializada es decir para que la stevia pueda ser comercializada en el mercado global establecieron un piso de refinamiento muy alto es decir un alto grado de pureza en compuestos de stevia para que puedan ser consumidos por humanos y esta barrera tan alta que colocó este comité supuestamente experto supuestamente neutral supuestamente no tiene nada que ver con todo lo que venimos hablando simplemente establecieron la mejor normativa sanitaria y sin embargo actuaron como un mecanismo complementario del sistema de patentes porque establecieron una vara tan alta de refinamiento que muy pocas compañías en el mundo que eran dueñas de las patentes que permitían esos grados de refinamiento sobrevivieron a esa normativa y viejas manufactureras en base a stevia por ejemplo del paraguay que existían a partir de que el GECFA falla en este sentido son arrasadas ¿no? son arrasadas y son absorbidas por estos pulpos multinacionales fíjense que interesante no es solamente el mecanismo del sistema de patentes tal cual rige por el acuerdo de los ADPIC sino que hay un conjunto de organismos internacionales que están colaborando para que este sistema funcione esto lo hace todavía más complejo ¿no? bueno con esto cierro una última mención que me gustaría hacer es que en buena hora estamos discutiendo esto creo que la pandemia entre tanta desgracia que nos ha traído por suerte iluminó este debate que fíjense yo lo dije hace un rato en los 60 y 70 estaba a la orden del día del debate en la ciencia social económica latinoamericana hoy ese debate no está presente en la agenda mediática no está presente en la agenda científica y no lo está en buena medida por nuestra marginalización como país esto es muy triste decirlo pero es así digamos uno ve la agenda de los países centrales y la propiedad intelectual está permanentemente en agenda cuando Carlos repuso el debate Huawei entre China y Estados Unidos es el debate de la propiedad intelectual es el debate de la propiedad intelectual y si uno abre el New York Times o el Washington Post o el de la Spiegel alemán o el lemón francés permanentemente está la propiedad intelectual en debate porque son conscientes de que ahí está el activo estratégico de sus economías en cambio nosotros estamos debatiendo todavía sobre una base muy marginal quería mostrar para cerrar si me permitís ¿puedo compartir pantalla? sí, sí obvio perfecto quería mostrar un cuadro nomás para que vean cuál es el producto de esta normativa creo que mis compañeros me van a permitir ¿qué tengo que apretar? mirá ahí tenés abajo al medio tenés micrófono cámara y después compartir donde tenés los controles sí, yo lo apreté pero no está como está como anulado el botón tiene que salirte arriba un cuadradito que te dice qué ventana querés compartir que es parte del navegador sí toda la pantalla puse ah, ahí está compartir bien perdón, eh no, está perfecto está perfecto ¿están viéndome ahora? todavía no pero probablemente demore ahora sí perfecto, ahora sí bien solamente quería compartirles este cuadro para cerrar este es un informe de la UNCTAD la UNCTAD es la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo organismo creado a instancias del impulso latinoamericano y del tercer mundo en los 60 el primer presidente fue Raúl Previch hubo muchos muchos compatriotas en la UNCTAD bueno, es un organismo que uno puede cuestionarle muchas cosas pero que tiene elementos muy interesantes de Naciones Unidas sacó este informe hace un mes fíjense que interesante ¿no? acá está el fenómeno que dijimos de expansión de la propiedad intelectual esto es desigualdad global miren la brecha este es el efecto de la propiedad intelectual no hay discusión sobre esto es decir la propiedad intelectual ha aumentado la desigualdad global a una escala inédita en la historia de la humanidad simplemente quería comentarles eso y como decía Beatriz por ahí estos son números son datos contundentes muchas gracias gracias Santiago ahí estamos ahí estamos saliendo los cuatro bueno nada más que esclarecedor me parece también esto de traer como esta otra esta otra pata también que tiene que ver por ejemplo con lo que comentaba sobre Stevia esto último quedó como resonando digamos como también esto de los parámetros de manufactura o las exigencias sobre la manufactura también limita y es otra capa más sobre la creación de conocimiento digamos yo creo que hay algo interesante que me gustaría también tocar digamos que es bueno yo iba a ser un poco de abogado del diablo pero digo realmente podemos abrir todo digamos como países pariféricos digamos porque estamos viendo que en la historia en la historia de la creación de conocimiento por parte de los estados o por parte de los individuos de las empresas bueno ha habido esta dinámica de robo y patear la escalera o de incorporación hasta que tengo un piso que soy fuerte que me puedo defender y ahí empiezo a construir ha sido la bueno China es el paradigma hoy en día en eso entonces hoy en día este debate de abrir las patentes de liberar hasta cuánto es válido hasta cuánto lo podemos defender hasta cuánto tiene solidez o realmente sirve para democratizar el acceso al conocimiento o a la cultura o tenemos que recorrer a otras herramientas vea ahí veo que levantas tu mano bueno lo que hay que hacer es buscar evidencias antes que tomar decisiones así primero que es una hipótesis muy poco probable esto de bueno pateemos todo rompamos el sistema y liberemos todo eso no está en el horizonte ni cerca sobre todo por los compromisos asumidos en la OMC ahora lo que hay que hacer para tener una política pública apropiada es buscar evidencias que nos digan que nos den cuenta de qué efectivamente estamos produciendo bajo qué condiciones y cómo es el tejido de relaciones que tenemos en materia de distribución de apropiación privada del conocimiento el INPI el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tiene datos concretos sobre quiénes son efectivamente las las empresas que patentan y lo cierto es que el porcentaje de patentes registradas en el INPI son mayormente patentes extranjeras no sé el número exacto en este momento pero la última vez que lo revisé eso fue hace algunos años cuando estudié más el tema patentes patentes no es mi área de investigación cotidiana digamos así que puedo estar desactualizada pero quizás me puedan corregir mis compañeros de panel alrededor del 90% de las patentes que se registran en el INPI son patentes que son de empresas extranjeras que hacen registro nacional en Argentina es decir que lo primero que hay que hacer es realista y decir bueno a qué le estamos dando protección de patentes en Argentina cuál es la amplitud del sistema de patentes cómo se está cómo está funcionando el sistema de patentes en Argentina ese sistema de patentes está haciendo que generemos ese flujo que profundicemos ese flujo de capitales hacia el exterior en materia de regalías de patentes o podemos buscar la forma de que cosas que probablemente puedan estar patentadas afuera sean de dominio público acá porque eso también y hay que pensar desde el punto de vista económico que hay un mercado grande de la economía del dominio público si nosotros tenemos condiciones más estrictas de patentabilidad lo que podemos es ver que haya cosas que estén patentadas afuera que aquí no sean materia patentable y que por lo tanto aquí estén en dominio público y que una industria local pueda producirlo aquí sin tener que girar regalías el mundo de las patentes es lo suficientemente complejo como para que no haya una respuesta unívoca a liberemos todo eso no está en el horizonte el tema de liberar todo no está en el horizonte ni cerca lo que tenemos que hacer es elevar nosotros los estándares de patentabilidad en términos de hacer más difícil la patentabilidad aquí en Argentina ¿para qué? para que haya más medicamentos genéricos para que haya más posibilidades de absorber tecnologías de los países extranjeros que tienen mucho más desarrollo que nosotros sino ser ilusos y tampoco y también prever la cuestión de no qué figuritas canjeamos porque eventualmente por proteger a una estrella de nuestra música a uno o a dos o a diez quizás estemos girando regalías el exterior por millones entonces también tener en cuenta eso que algo que puede ser una estrella en su momento hay el caso por ejemplo hay un caso bastante conocido de cuando se hizo muy popular la lambada soy veterana pero no soy la única así que probablemente sepan de qué estoy hablando cuando se hizo muy popular la lambada la lambada es un ritmo popular boliviano es un ritmo popular del dominio público boliviano es un ritmo folclórico boliviano si se quiere y que estaba en dominio público y eso llevó a que en Bolivia se diera una discusión fuerte sobre el tema de propiedad intelectual que redundó exactamente en lo contrario de lo que venimos planteando acá que planteaba recién Santiago y que terminaron poniendo un sistema de propiedad intelectual más estricto a partir de eso porque se puso como como los artistas bolivianos no tienen protección y eso agravó mucho más la situación porque eso ya estaba en el dominio público y había sido un elemento excepcional entonces hay que ser muy muy cuidadosos porque el liberemos todo no está en el escenario lo que está en el escenario es con las regulaciones actuales primero cómo podemos hacer uso de las mayores flexibilidades cómo podemos no dejarnos apretar por aquellos que quieren que por ejemplo persigamos penalmente la violación esto de la piratería como política de estado suscribo a esa a esa opción de hecho voy a sumar a un dato histórico hay una investigación histórica que hizo el doctor Guillermo Vidaurreta y también el doctor Rodolfo Rip en sus dos en la tesis hay una tesis publicada de Flaxo de la maestría en propiedad intelectual del doctor Rodolfo Rip donde rescata la opinión de Sarmiento sobre el tema y Sarmiento decía que mientras no tuviéramos un sistema lo suficientemente desarrollado debíamos copiar y traducir todo lo posible decía mientras no se nos obligue por regulaciones del comercio internacional tenemos que salir a copiar que fue exactamente el modelo el modelo estadounidense a la hora de incorporar conocimiento y libros y bueno eso exactamente exactamente el modelo estadounidense de no reconocer copyright autores extranjeros por largo tiempo es lo que planteaba Sarmiento en muchos de sus escritos del siglo XIX así que lo que hay que hacer es analizar caso por caso revisar las estadísticas del INPI para ver exactamente qué cosas a quién estamos protegiendo cuando protegemos con la ley de patentes argentina a quién estamos realmente protegiendo Santiago ahí tenías algo levantaste la mano Carlos también no sé si si quiere que hable Carlos que yo hable hasta recién Carlos bueno no reforzando lo que dice Beatriz Jorge Sábato aportó un concepto fundamental Jorge Sábato es un autor de los del pensamiento latinoamericano ciencia, tecnología y desarrollo un autor clave él hablaba de mix tecnológico es decir hay que pensar una estrategia múltiple que implique en algunos casos comprar tecnología en otros casos innovar tecnología no estamos diciendo ser meramente copiadores seriales pero también la opción de la copia es una opción es decir es parte de un mix tecnológico soberano de un país las tres opciones copiar comprar e innovar y esa esa ecuación en cada rama industrial en cada sector es distinta ¿no? cuál es la proporción en cada caso ese es un elemento segundo elemento están las flexibilidades del sistema de patentes que hay que explorar al máximo hoy creo que la nombró Beatriz también ¿no? licencias obligatorias por causa de salud pública usos públicos no comerciales exclusiones de patentabilidad importación paralela excepción de seguridad es decir hay un sistema que permite flexibilidades que hay que recorrer segundo elemento tercer elemento no sé si el debate es liberar o no liberar ¿no? creo que eso es un poco simplista está bien la provocación porque bueno simplifica la cosa pero uno es un debate de principios si uno quiere que está bien darlo pero es un debate que en alguna medida se vuelve de café ¿no? es decir estoy de acuerdo en abstracto con la propiedad intelectual podemos darlo si es el interés pero no sé si está ahí si no me parece que el debate más concreto de la viabilidad ¿no? la viabilidad en el marco de un escenario en el que nos estamos desenvolviendo que es un escenario sumamente complejo para un país como el argentino ¿bien? y para todo el tercer mundo en general entonces el tercer elemento distingamos un debate de principios con un debate de viabilidad de estrategia ¿bien? mucho más instrumental cuarto elemento nada de esto es posible sin un marco de relaciones regionales o con otros países del sur global que vayan en el mismo camino es decir no podés quedar solo expuesto al hachazo de estas multinacionales que hoy son verdaderos países en la capacidad de lobby el poder que tienen de daño es enorme entonces cuando hoy dijeron más temprano bueno Brasil Sudáfrica e India tuvieron un papel fundamental bueno no es casualidad que sean esos países en aquel momento eran en el BRICS ¿no? hoy estamos hablando de la vacuna china la vacuna rusa no es casualidad que esto sea así y no es casualidad que haya una geopolítica de la vacuna que está oponiendo a los países occidentales contra Rusia y China y bueno y Cuba que está ahí queriendo aparecer en el escenario ¿no? todo esto no es casualidad entonces el alineamiento político geopolítico es fundamental en este debate y ahí yo creo que eso es lo que te da la espalda ¿no? no es lo mismo ser un país que dice no voy a respetar las patentes en vacunas supongamos en el caso de COVID que ser un bloque de países ¿no? el G77 o otro marco o la CELAC supongamos ¿no? en el aire o la UNASUR diciendo nosotros por cuestiones de salud pública no vamos a cumplir esto ¿no? entonces creo que son esos cuatro elementos jugando en simultáneo mix tecnológico como estrategia soberana de decisión autónoma de un país el debate separar el debate de principios con el debate más pragmático el tema de las flexibilidades que hay que explorar a fondo y en cuarto lugar el tema de las alianzas y la geopolítica que muy bien describió Carlos ¿no? en este momento estamos en un momento bisagra en términos de una transición histórica ¿no? entre el centro en occidente al centro en oriente hay un millón de debates que no sé si tiene sentido reponer acá pero sí está claro que la emergencia de China supone un nuevo escenario y eventualmente una ventana de oportunidad para poner a discutir alguna de estas cuestiones ¿no? simplemente eso Carlos tenías algo sí, sí bueno antes que nada lo que comparto ¿no? comparto plenamente lo que acaba de decir Santiago primero y lo había referenciado ya ya Beatriz primero no caer en una especie de manicaísmo o de bipolaridad ¿no? entre libres sí o libres o dominados digo por la propiedad intelectual el tema de estrategias inteligentes y en eso estrategias inteligentes y múltiples ¿no? a veces con distintas velocidades y distintas estrategias que es un poco el secreto de países como China también lo es hoy en día ¿no? o sea la vas a ver a China colaborando por un lado mientras mueve flotas literalmente ¿no? flotas en el Pacífico Sur para enfrentar a los Estados Unidos y en ese sentido me gustaría recalcar por ahí el rol de algunos bienes estratégicos para el Estado y para la sociedad digo no son lo mismo los derechos de patente sobre tabletas ¿no? o sobre iPods que que otro tipo de cosas como radares por ejemplo ¿no? o sea y lo traigo al conocimiento porque Santiago Viena mencionaba el grado de 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 perifericiación usando un neologismo que la Argentina ha ido incorporando en las últimas décadas ¿no? ese 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 constante camino hace ser cada vez un país más periférico por su peso relativo pero encontramos algunas excepciones a eso una de ellas por ejemplo la actividad que desarrolla INVAP ¿no? una empresa del Estado del Estado de Río Negro con profundo vinculaciones con el Estado Nacional y que entre otros hitos muy recientes ha tenido el desarrollo de tecnología propia para la fabricación el diseño y fabricación de radares ¿no? de radares de todo tipo que es un club hiper selecto a nivel mundial ¿no? las capacidades que hoy tiene Argentina más o menos la tienen unos 15 países a nivel mundial digamos sería medio contraproducente salir ahí con un liberalismo de patentes o de propiedades intelectuales digamos muy radical que sí nos podría ser útil ¿no? en otros campos del conocimiento ¿no? entonces ahí ahí yo comparto el tema de usar estrategias múltiples me parece que este debate está bueno porque por ahí en ciertos círculos quizás con Marco por ahí los hemos compartido más académicos se plantea la despropertización que mencionaba Santiago como un acercamiento a algún tipo de paraíso ¿no? y de socialización de los conocimientos y ojo que para los países más débiles o los países más rezagados o más sometidos eso puede ser un arma de doble filo ¿no? en la década de los 70 a finales de los 70 y principios de los 80 hubo otro ejemplo muy claro que también lo protagonizó INVAP que fue cuando Argentina logra el enriquecimiento de uranio por métodos propios ¿no? o sea Argentina ya hacía reactores nucleares digo esto porque Argentina es uno de los grandes proveedores del sector nuclear a nivel internacional así como no somos competitivos en un montón de cosas y nos conocen por la soja digo Argentina se siente en el club de 20 30 países que proveen insumos y productos terminados de alta complejidad como reactores de investigación en el mercado internacional ¿no? o sea hoy le estamos vendiendo a Holanda un reactor de investigación y producción de radioisótopos y Holanda es el gran proveedor de radioisótopos médicos de la Unión Europea y lo va a hacer con un reactor argentino ¿no? el al tema entonces digo vuelvo al ejemplo teníamos la tecnología para hacer reactores pero no teníamos la tecnología para enriquecer uranio Francia y Estados Unidos a finales de los 70 son los grandes proveedores del mundo occidental de eso tenían cerradas las exportaciones Argentina desarrolla un método propio por difusión gaseosa absolutamente propio de cero no hay bibliografía no hay antecedentes para consultar en aquel momento se hace todo el trayecto desde su inicio se logra y fíjense el poder de haber logrado algo y de tener la tecnología guardada que en el momento en que Estados Unidos verifica que efectivamente podíamos enriquecer el uranio libera las exportaciones para Argentina con tal de que no hagamos una planta de producción a escala industrial lo que se hace es en Pilcanilleu ahí cerca de Bariloche una planta piloto digo a veces que fue un poco la estrategia de los venecianos o sea los venecianos decían bueno traigan cosas no le vamos a reconocer los derechos a los otros un poco el tema de la pirotería pero una vez que lo tenemos nosotros cerramos el candado porque si no no puedo reproducir el proceso de acumulación digo Brasil con el tema del caucho no pudo porque en aquella época incluso no estaba instalado el paradigma retener una propiedad intelectual de lo que eran los árboles y las plantaciones de caucho y se la terminó arrebatando un país que no tenía una sola planta de caucho en su territorio como es Francia a través de los desarrollos del caucho sintético de Dupont y resultó ser que ellos terminaron siendo dueños del negocio y Brasil lo perdió después de haber sido una de las explotaciones más importantes que tuvo quien haya conocido Manaos verá los rastros de esa opulencia que hubo en aquel momento entonces vuelvo a recalcar la total coincidencia con Santiago y Beatriz en este sentido prepararnos para estrategias sofisticadas en donde tomo algunas cosas y dejo otras y hay que ver en qué grado y no solamente tener en cuenta bienes y servicios digamos cuyo alcance o cuya satisfacción de necesidad está más vinculada a los intereses individuales sino también aquellos que tienen que ver con intereses estratégicos del país y de la sociedad y de la proyección de su poder a nivel mundial que por ahí corren por otras aristas digamos gracias sí incluso bueno estamos vamos pisando ya las las siete de la tarde así que me gustaría ir redondeando para que no se haga tan largo pero nada no quería dejar de mencionar también algunos temas que por ahí quedaron el tentero y que con esta idea de que la charla no era una búsqueda de respuestas absolutas sino todo lo contrario sino una búsqueda de preguntas que a veces es tan importante como o más que la búsqueda de respuestas entonces me parece que hemos ido tocando todos los temas que que teníamos planteado han aparecido algunas preguntas que ahí las vamos a recuperar pero no quería dejar también de pasar dejar pasar el rol de la ciencia por ejemplo en todo esto yo vengo de ser estudiante de física así que vengo de ese palo también y nada por ejemplo el rol de las revistas científicas en todo esto también como uno a la hora de producir conocimiento científico se registra digamos los investigadores publican su conocimiento científico en revistas al publicar los derechos de publicación sobre su conocimiento muchas veces a las revistas y después terminan pagando para volver a acceder al conocimiento que ellos generaron digamos o para acceder al conocimiento del resto de la comunidad científica que está inmerso en esa misma lógica de revistas certificadas certificadoras de conocimiento válido digamos entonces también algo interesante para pensar es bueno cómo abrimos o no el conocimiento se pueden generar revistas abiertas de conocimiento y eso también es transversal al tema vacunas y al tema patentes me agarro el tema vacunas porque es lo que hoy en día está en boga digamos pero es donde se certifica muchas veces entre muchas comillas todo este conocimiento que se genera hoy en día también los institutos de investigación a la hora de patentar muchas de las cosas que los investigadores y las investigadoras desarrollan también atravesan un problema digamos recuerdo en alguna charla de física de congreso de física el problema que era para muchos investigadores incluso de YPF poder regularizar algo y los pasos complejos que tenían que pasar para poder certificar y patentar algo que habían desarrollado y para cuando eso se lograba se terminaba filtrando o se terminaba pasando otra cosa y venía una empresa internacional y se acaparaba ese conocimiento entonces nada es como estoy haciendo un repaso también por todas estas otras aristas que no hemos tocado y que van complejizando y sumándole complejidad a este debate que muchas veces se simplifica en liberemos todo o todo lo contrario la propiedad intelectual y cerrar patentes es la única forma de que a los autores se le pague por lo que hacen digamos y que el autor siga produciendo conocimiento porque es la única forma de que se le pague entonces traer un poquito de colación esto lo complejo que es el debate en realidad y como no se lo puede simplificar en blancos y negros sino llevarlos a eso es una escala de grises muy sutil digamos muy sutil algunas algunas preguntas que surgieron como bueno hasta dónde se le pueden agregar excepciones a la ley de propiedad intelectual en Argentina más o menos creo que las hemos tocado no sé si alguien tiene algo para agregar pero creo que más o menos hemos tocado los puntos creo que que estamos más o menos redondeando estoy viendo si alguna otra pregunta no me parece que todas las preguntas que han ido surgiendo más o menos las hemos las hemos las hemos atocado por distintas aristas pero las hemos atacado digamos así que bueno nada si tienen algo más que aportar si les quedó algo en el tintero más que bienvenido y si no nada nada más que agradecerles la verdad muy agradecido con la presencia del estrés me parece que son debates que hacen falta que como decían no se dan no se dan hoy en día por suerte la opinión pública está empezando digamos los grandes medios digamos la opinión pública entre muchas comillas digamos son los grandes medios y los poderes concentrados de comunicación están planteando un poquito y recuperando este debate entonces nada nosotros como como organización del FLISOL tratamos de aprovechar la coyuntura para para ahondar en estas cosas digamos así que bueno nada si alguien si tienen algo más para decir agradecerte Marcos a vos y a la organización por darnos la oportunidad de de conversar buenísimo muchas gracias Carlos y muchas gracias a la gente de FLISOL que siempre están ahí 17 años ya de esta fiesta así que que siga muchas gracias yo también muchas gracias y valorar el espacio es muy importante lo que hacen el sector del software informática ustedes saben que en este momento es el sector clave de la economía global digamos en términos de la transversalidad que tienen como tecnología multipropósito la informática y lo que ustedes han hecho es muy importante y es muy importante problematizar esto porque hay muchas formas en que también estos estos grandes pulpos multinacionales aprovechan el trabajo de desarrolladores de software libre muchas veces sin que ustedes mismos lo sepan entonces creo que está muy bueno problematizar y profundizar todavía mucho más de lo que hicimos hoy acá muchas gracias es cierto la verdad que sí muchas gracias Santiago también así que bueno muy agradecido con los tres muchas gracias por todo estamos en contacto vamos a pasar también el link a tu presentación del libro Santiago así invitamos a todos y bueno muchas gracias muchísimas gracias por haber estado un saludo grande gracias abrazo y cuídense mucho chau chau chau